Un fin de semana más con las noticias tecnológicas más importantes Te cuento quién va a ser el sucesor de la gama Note 20 de Samsung También de lo que se presentó por parte de Huawei el otro día El listado de móviles que actualizarán armonios Y además también los nuevos relojes Watch 3 y Watch 3 Pro Que tienen pintaza pero tienen un altísimo precio bajo mi punto de vista Y por último te cuento los auriculares económicos filtrados de Poco y de Redmi Si lo quieres conocer todo quédate que comenzamos Bueno pues parece ser, todo indica según las filtraciones, los rumores Que el futuro Samsung Galaxy S21 Fan Edition sería el sucesor del Galaxy Note 20 La verdad que en cuanto al año pasado fue uno de los mejores descubrimientos Para mí fue uno de los mejores móviles en esa gama alta low cost Aunque bueno el precio también era un poquito alto Pero ese hardware, pantalla, diseño Por lo que era un móvil muy completo que a mucha gente le encantó Y pues si no querías gastarte 1000€ que costaban los Samsung de turno Pues ese S20 Fan Edition era una magnífica opción Pues aquí tenéis la noticia que podéis encontrar en el rincón de China.com Ese Samsung Galaxy S21 Fan Edition sería el sucesor directo del Galaxy Note 20 Esto creo que lo dijo Evan Blas en Twitter Aquí tenéis la filtración, este filtrador Que nos pone la imagen de los sucesores S20, S21, S20, S20 Fan Edition También el Note 20 y en principio pues el S21 Fan Edition Como veis aquí en imagen podría ser el sucesor del Note 20 Aquí tenemos más rendes, la verdad que pinta muy bien Ese color verde me gusta bastante Fijaos en lo bien aprovecho que están los márgenes La cámara tiene pinta de que va a salir del chasis Espero y deseo que no sea un móvil que pase de los 600 o 700€ como mucho Porque ya de por si será un precio alto Pero si tiene las cámaras que tiene por ejemplo el S21 Plus Y pues el mismo apartado estético Una buena pantalla como siempre nos acostumbra Samsung Y también un buen altavoz Un doble altavoz pues sería un móvil súper completo Siempre y cuando no se nos vaya mucho el precio Y que llegue con el último Snapdragon 888 Y no con los Exynos que ya sabéis todos Aquí tenemos las variantes en color negro El más clásico, el verde que me gusta bastante Pero sin duda el que más me gusta es el acabado en blanco También está en morado Y esto es lo que se ha filtrado Que va a llevar por supuesto Android 11 La cámara frontal perforada Que está ahí justamente en el centro Parece que es un poquito más grande que otras O me da la sensación Imagino que el sensor será más grande y dará una mejor calidad Pero en principio lo filtrado Es que llegará con el Snapdragon 888 Bien ahí un punto positivo 6 GB de RAM en cuanto a base Imagino que habrá una versión de 8 Con Android 11 Y la pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas Este móvil tiene pinta de que va a ser bastante compacto 6,4 pulgadas Bordes muy aprovechados Muy optimizados Tiene pinta sin duda que va a ser Una de las mejores opciones Así a priori Todo depende mucho antes del precio Y la batería de 4.500 mAh Carga rápida de Samsung de 25W Y puede que llegue junto con los Fold 3 Y el Z Flip 3 el próximo 19 de agosto Sin duda tiene muy buena pinta Variantes de colores Y si todo se confirma Pues puede ser como digo Una muy buena opción para este año Ahí lo tenéis Armonios Tenemos el listado de teléfonos Que van a recibir esta nueva versión de software El otro día pues Huawei sorprendió Porque presentó muchísimas cosas Un monitor, un All-in-One Que era muy fino Pues el rival de los nuevos iMac Bueno el listado de Armonios El Watch 3 y el Watch 3 Pro De los que hablaré más adelante Bueno y un sinfín de cosas Y dejó todavía por ver los futuros Huawei P50 Y P50 Pro Que lógicamente van a llegar Sin los servicios de Google Pero algo me dice Que Huawei está haciendo algo por ahí Para sorprendernos Y quizá nos puedan dar una variante Para tener pues esos servicios de Google O al menos una alternativa en esos móviles Ojalá sea así Pero bueno esto es una cosa mía A lo mejor me equivoco Bueno pues aquí tenemos la tablet El reloj y el listado También hay algún listado De los dispositivos de Honor Que van a recibir Armonios Que también tenéis en la página web del canal En el Rincón de China.com En junio el Huawei Mate 40 La gama P40 Yo aquí tengo el P40 Pro Y si me llega pues haré un vídeo A ver qué tal Qué diferencias hay ¿no? Entre Android Y bueno que está basado también En Android Armonios Pero ese cambio radical En principio De Armonios a Android A ver qué tal funciona Qué características Si mejora el rendimiento No sé Si es funcional Si se puede hacer algo Con servicios de Google Si tenéis alguna alternativa Eso lo veremos más adelante Cuando me llegue En junio O sea que tiene que llegar Para este mes Y en la primera mitad del 2022 Pues fijaos La gama Mate 10 Series Esto ya no sé Si mantendrán los servicios de Google Porque estos móviles Tienen los servicios de Google Los Mate 10 Los P20 Los Nova 5 El Nova 5 El T fue un grandísimo móvil También me gustó mucho Por compacto Y todos los Nova Imagino que mantendrán La Play Store Al menos Porque estos dispositivos Sí que lo llevan Pero lo desconozco Por ahora Y aquí tenemos Más imágenes De Armonios Que vienen con muchas características Como por ejemplo El Super Device Widget Con funcionalidades Seleccionales A los widgets Estándar Que bueno Estoy deseando probarlo Aunque esté Pues como normal Algo limitado ¿Te gustaría probar Armonios? Si tienes un Huawei Déjame tu comentario Aquí debajo También te enseño Los relojes Yo estoy aquí Como en el mío personal Aunque tengo dos El Huawei Watch GT 2 Que ya os dije Que para mí Era en razón cala y aprecio El mejor Tienes por aquí El Rival Video Este es el Watch 3 de Samsung Que a veces uso Porque me gusta tener También Spotify Cuando salgo correr Pero sin duda Una muy buena opción Va a ser Este Huawei Watch 3i3 Pro Lo malo es que Visto los precios Digo Hostia Ya tiene que ser Muy muy bueno O que cambie tanto En respecto por ejemplo Al Watch 3 de Samsung O al Huawei Watch 2 GT 2 O el GT 2e Pero esto He visto el precio Digo Hostia Vamos a ver Que tal funciona Porque el precio Lo va a ser todo Hoy en día Tiene un cuerpo De acero inoxidable La línea Del Huawei Watch GT 2 Que ya habéis visto Las correas van a ser De nylon De cuero De acero inoxidable Y también De titanio Y a medir Pues lo de siempre El sueño El ritmo cardíaco El oxígeno en sangre La batería Dice que puede aguantar En torno a los 21 días Imagino que en modo básico No creo que aguante Más de 6 días 7 con un uso normal De ejercicio Podrás aquí Hacer llamadas Parece ser Cámara remota También compatible Con SIM Y tenemos 100 modos diferentes De rastreo De dispositivos Tenemos GPS Cosa fundamental Y espero que funcione bien Y que sea correcto Porque hay muchos relojes Inteligentes Que el GPS Por ejemplo El OnePlus Watch Que me gustó mucho El reloj Pero el GPS Es que no se conectaba Entonces claro En carreras Por ejemplo En deportes De salir a correr O simplemente De hacer kilómetros Pues no te cuenta Los pasos correctamente Y es una putada La verdad Pero bueno Tenemos 16 gigas De memoria interna Oye No está nada mal Y 2 gigas de RAM Este que no va mal En ese sentido Y la autonomía Huawei promete 3 días Con el 4G Habilitado Y un uso estándar Eso se traduce En un día Si le pones el 4G Y haces un poquito De deporte Yo imagino Que un día Como mucho Te va a hacer Pero bueno Todo eso está Por ver como es normal El precio El Huawei Watch GT3 Que creo que se puede reservar Ya en Amazon Está desde 369 euros Mientras que la versión Pro Cuesta más que un móvil Prácticamente De la gama media Media alta O gama alta Del año pasado Como son Unos 500 euros Y termino con esta noticia Filtrados Los PocoBuds Pro Y Redmi Buds 3 Pro Que serían la versión global Depende de la región De los Redmi AirDodge 3 Pro Que fueron presentados Hace poquito Sus auriculares True Wireless Stereo Imagino que serán Económicos Esta noticia La lanzó El informante Y Shai A través de la cuenta Oficial de Twitter Imagino que tendremos Cierta resistencia Al agua Como veis en la imagen Y tienen pinta De que van a ser Bastante económicos Ligeros Y con una buena autonomía Espero que el precio No sea muy alto Y sean una magnífica opción O una relación Caliaprecio Como siempre buscamos En este tipo de dispositivos Para esto que tenemos Carga inalámbrica Ahí lo tenéis Que aparece la base 35 decibelios De cancelación de ruido Porque tenemos hasta 3 micrófonos Para ello Para llamadas Básicamente Latencia De 69 milisegundos Esto es lo normal Este tipo de auriculares No tan caros Y autonomía total De 28 horas Imagino que será Con el volumen Al 50% Y cada ciclo de carga En torno a las 6 horas Esta imagen de aquí No sé si indica Que seguramente Tengamos una aplicación Para configurar Los gestos O para otras cosas Ahí está Aparece la L La R Pero no lo sé Porque eso en chino La verdad que lo desconozco Y tenemos también Bluetooth 5.2 Y el driver De 9 milímetros Normalmente tienen un driver De 10 milímetros Pero bueno Este es un poquito Más pequeño Y como he dicho Pues depende de la región Esos Redmi AirDodge 3 Pro Pueden venir a Europa Como el Poco Pot Batch Es que me cuesta pronunciarlo O depende de otro país Pues podría venir Bajo el nombre De Redmi Batch 3 Pro Una buena noticia Aunque digamos En el mercado Está súper saturado De auriculares Y más aún Económicos Tenemos Tronsmart Deplay Y tantos otros Que se me va Porque es que Hay tantas marcas En esa relación Calidad de precios Xiaomi Por supuesto Redmi Incluso Realme Hay muchísimas marcas Pero bueno Los probaré Y os traeré Por supuesto La review completa Si es que llegan Bajo el nombre De Poco O de Redmi Nada más Espero que te haya gustado El vídeo Si es así Me puedes dejar Un like Que siempre es bienvenido Y si no lo estás todavía Pues a qué esperas Suscríbete Al canal Activa La campanita Si quieres Y yo te espero En el próximo Hasta luego